¿Qué es la búsqueda de la búsqueda? Llevo más de un año con mi Ford Ranger recorriendo todos los rincones del país para buscar ese lugar especial que nos pueda dar las condiciones de poder encontrar la ola más grande de Chile y ojalá del mundo y batir este récord mundial. He recorrido desde Arica hasta más allá de Puerto Montt en distintas caletas, en distintos lugares y bajo distintas condiciones para hacer un mapeo exacto de la costa chilena y encontrar el lugar donde iremos con los invitados internacionales a buscar esta ola que esperamos que sea la más grande del mundo. ¿Qué es la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda? La búsqueda de 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 la mira este lugar que puede ser uno de los lugares donde esté la ola más grande del mundo. Eso es el trabajo inicial, ahora después viene el trabajo de decidir el día y ahí ya tenemos los meteorólogos internacionales y mi propia decisión en cuanto veamos la tormenta más grande que nos dé las condiciones ideales para buscar este desafío de cerfear la ola más grande del mundo. Básicamente hemos tenido manejadas muy grandes en la costa chilena que han sido asociadas con muchas lluvias y tormentas muy cerca de la costa. Estas no son las condiciones ideales porque lo que queremos es que estas grandes tormentas estén un poco más alejadas de la costa, cosa que llegue la ola y la tormenta llegue más disipada, que no llegue la tormenta junto con las olas. Entonces básicamente todavía no hemos encontrado la condición ideal en este año, el 2017, y estamos esperando esta condición que esperemos que sea lo antes posible. Básicamente la Odisea del Fin del Mundo busca invitar a los mejores surfistas de olas gigantes del mundo a encontrar esta nueva ola conmigo. Y la idea es que batamos el récord juntos, sea alguno de los invitados, sea yo. Entonces tenemos una lista de invitados de primer nivel. Tenemos, por ejemplo, en la carpeta de invitados, tenemos al récord mal mundial, Garrett McNamara, tenemos a Sebastian Steiner, ganador dos veces de los XXL, tenemos a Maya Caveira, una gran surfista de olas gigantes, tenemos también a Andrew Cotton, que es un tremendo surfista de Inglaterra, que se ha hecho muy conocido últimamente, tenemos a la gran leyenda y gurú Ross Clark Jones, que es un surfista súper connotado de ya 50 años, tenemos a el nuevo waterman del mundo, que es Kyle Lennie, que es un tremendo, tremendo surfista, no solamente de olas gigantes, también en otros tipos de surf. Entonces tenemos una lista de invitados bastante buena, la cual, dependiendo de los calendarios de cada uno de ellos, esperamos contar con al menos dos invitados internacionales que me acompañarán en esta búsqueda. Ross Clark Jones es una de las eminencias del surf de olas gigantes del mundo. Él fue el creador de Storm Surfers, un proyecto de nivel mundial de hace más de 15 años, donde ellos buscaban la tormenta perfecta alrededor del mundo. Ross hoy en día es mi compañero de equipo en Portugal, en Nazaret, y él es un surfista de mucha trayectoria, ha sido invitado a la ECAO, una competencia de olas gigantes en Hawái, muchos años, y es una de las personas que yo más confío en que podamos hacer un equipo fuerte. Ya hemos viajado con Ross Clark Jones a Portugal y a Cortez Bank, entonces tenemos una afinidad muy buena. Sebastian Steiner es una persona súper metódica, que trabaja muy bien su físico, que tiene un plan de trabajo súper organizado. Él es alemán, podríamos decir que es un poco cuadrado, lo cual a veces puede servir como no puede servir, pero para mí sirve mucho, porque acá tenemos mucho apoyo logístico, tenemos trabajo de motos de agua, y él es uno de los mejores del mundo en lo que trata el manejo de una moto de agua. El aporte real de Maya, primero que nada, es que es una mujer. Acá yo le quiero dar cabida también a las mujeres y creo que es la única mujer hoy en día que estaría capaz de trabajar en un proyecto como este. Maya Cabeyra, como saben, casi se aboga en Portugal, en Nazaret, y la he visto después de eso todos los años mejorando, tiene un trayecto súper grande y creo que está preparada para poder enfrentar este desafío. Carlos Burle es una tremenda persona, es una persona súper centrada, tiene un trabajo mental gigantesco, tiene un trabajo mediático muy grande. Carlos Burle es una persona muy experimentada, de hecho con él surfeamos una marejada en Punta Docas hace varios años atrás, o no, la gigantesca. Con él he surfeado varias veces en Nazaret y es una persona que da mucha seguridad, mucha seriedad. Así que Carlos Burle es una persona que nos da un complemento de seriedad, de capacidad y de tranquilidad en esta búsqueda de la ola gigante. Como sabemos, Kaileni es la sangre nueva. Muchos de los mejores surfistas de olas gigantes tienen una edad un poco más alta. Kaileni es el nuevo surfista de olas gigantes, él es hawaiano, él ha estado toda su vida ligado al mar, ya hice un viaje con Kaileni a Cortez Bank en la costa de California, 100 millas mar adentro, 160 kilómetros mar adentro, y demostró que es un tremendo deportista, es el pionero hoy en día en el foil boarding, es una persona súper completa. La verdad que Kaileni para mí ya empieza a ser un ídolo y eso que es una persona bastante menor que yo. Andrew Cotton es una persona excepcional. Representa el trabajo y la adversidad para una persona que quiere lograr sus objetivos. Recordemos que Andrew Cotton es de profesión gaffiter. Es un gaffiter, pero él con su pasión de surfear olas gigantes hoy en día está en la lead del surf mundial de olas gigantes. Él es uno de los grandes surfistas de las olas más grandes del mundo en Portugal. Él tiene un manejo de la moto de agua increíble. Fue el que puso a Garrett McNamara en la ola más grande registrada en el mundo hoy en día y es un gran amigo personal. Bueno, podemos decir que ser surfista de olas gigantes en Chile es un honor porque Chile es un gran país de olas grandes. Si bien a veces es bastante difícil porque Chile es un país bastante centralizado, un país que mira mucho el fútbol, tenemos una suerte de tener una costa de olas gigantes y empezar a explorar mucho más. En mi parte yo he tenido la suerte de viajar muchísimo y poder compartir con los mejores del mundo, pero obviamente siempre está faltando un poquito de apoyo para las nuevas generaciones y para lo que ya estamos haciendo. El peligro en el surf de olas gigantes es un riesgo presente. El mayor peligro es la muerte y estamos siempre enfrentados a ello. Personalmente yo trabajo mucho esto con un trabajo mental y psicológico. Mentalmente lo que más hago es yoga. Yoga me da una tranquilidad, me da una seguridad en mí mismo y me da un espacio donde yo poder estar tranquilo con las decisiones que estoy tomando. Básicamente el balance entre lo físico y lo mental en el surf de olas gigantes es muy fuerte. Yo siempre digo que lo más importante es la mente y la cabeza y eso lo trabajo mediante meditación y yoga. Pero no puedo dejar de lado el trabajo físico porque las olas grandes tienen una fuerza inmensurable. Un metro cúbico de agua pesa una tonelada, entonces cuando nos caemos en una ola de 15 o 20 metros tenemos una fuerza y un trabajo contra nuestro cuerpo muy fuerte. Ahí hay un trabajo de físico, de pesas, de trabajo funcional que tenemos que hacer un par de veces a la semana para poder tener el físico también listo para esto. No tengo palabras para agradecer el apoyo de Ford. Creo que ha sido el principal auspiciador que yo he tenido en mi carrera como surfista de olas gigantes. Ellos creyeron en un proyecto que va más allá, va más allá del surf, va más allá del descubrimiento, va más allá de una marca. Va con un estilo de vida, va con un sueño personal y de poder dejar plasmado un récord en territorio nacional. Yo quiero dar las gracias a Ford, han sido muy buenos conmigo, me han dado una camioneta Ford Ranger que me ha servido para sacarle el jugo a la costa chilena. La verdad que la camioneta Ford Ranger 3.2 diesel de Ford es espectacular. Yo la he puesto al límite en la arena, he tirado motos de agua, he visto como autos se quedan pegados y la verdad que anda increíble, increíble. La carretera he llegado hasta, pasado a Puerto Montt, aprieto el cruise control, uso también el tema de sincronizar el teléfono, hacer llamados con botones. La verdad que es súper tecnológica la camioneta y funciona increíble en condiciones extremas. Bueno, básicamente cada ola tiene distintos protocolos de surf de seguridad. En Nazaré, que es el lugar más peligroso del mundo hasta ahora, tenemos un protocolo de dos motos de agua. Una moto es la que te ayuda a tomar la ola y otra moto es la que te ayuda a rescatar a una persona que está en peligro si la primera moto no es capaz de ayudarlo. En la odisea fin del mundo esperamos que tengamos el mismo protocolo de seguridad, que tengamos al menos dos motos de rescate para poder tener una seguridad bastante grande si queremos batir un récord mundial. Una vez que te has caído y que estás bajo el agua, la primera decisión es la tranquilidad. Por eso yo siempre hablo del trabajo mental, el trabajo de yoga, el trabajo de meditación. No hay chaleco salvadilla que te pueda salvar si tu cabeza no está bien. Uno siempre tiene que confiar en lo que ha trabajado, en su propio trabajo y obviamente usar la mayor cantidad de elementos tecnológicos que nos puedan ayudar. O sea, primero es el propio cuerpo y poder ser capaz de salir bajo sus propios medios. También, en mi caso, cuando las olas son muy grandes, uso dos chalecos distintos. Uso un chaleco que es de espuma, que tiene una mayor flotabilidad, que me ayuda a subir a la superficie. Y además uso un chaleco que tiene cartuchos de aire comprimido. Los cuales yo los puedo activar al tirar una válvula y que ayuda aún más rápido a salir a la superficie. Yo no me confío de esos elementos de seguridad, porque eventualmente yo no voy a ser capaz de activar ese recurso. Así que, primero, personalmente, pero obviamente tenemos esos elementos de seguridad anexa que nos ayudan. La tecnología en el Sergio de las Gigantes ha crecido bastante. El trabajo de motos de agua, el trabajo de nuevos chalecos, el trabajo de técnicas de rescate y salvamiento que han sido desarrolladas en Hawái y las estamos empezando a implementar en el resto del mundo, ha sido espectacular. Creo que estamos mucho más seguros que antes. Gracias. Gracias.